Valle Móvil es una empresa de servicio de taxi creada por un grupo de taxistas de Valledupar con el fin de prestar un servicio de calidad a los usuarios. La fecha de inicio de la empresa fue el 13 de abril del año 2018. A la fecha tenemos cuatro años de haber sido constituidos una empresa legal aquí en la ciudad de Valledupar. Sí, fuimos un grupo de conductores taxistas que vimos como la necesidad y a la vez la posibilidad de reunirnos, agruparnos y formar una empresa propia hecha de taxistas para taxistas. Hay alrededor de unos 140 taxis vinculados a la empresa. ¿Qué nos puede diferenciar? Nuestro servicio es un servicio más personalizado. ¿En qué forma? Porque nosotros como somos conductores, conocemos cómo es el movimiento del taxista, del usuario y a la vez eso con la empresa nos va llevando a tener mayor entendimiento entre lo que pasa entre el usuario, conductor y la parte de empresa. Entonces creo que eso nos ayuda, nos da una ventaja para prestar un buen servicio en la ciudad. Aparte del buen servicio que procuramos prestarle a los usuarios, también tenemos este tipo de bonos, son ofertas que le hacemos a la ciudadanía en el cual el usuario puede tener un descuento en su servicio, en este caso de 2.000 pesos por su carrera. De igual forma también tenemos en la app de usuario promociones de descuentos en ella. Tenemos líneas fijas, líneas celular y de WhatsApp. Al 580-8040 es una línea fija, tenemos el celular es 311-261-7489, allí también pueden utilizar el servicio de WhatsApp y hay otra línea que es el 302-394-5648, la cual la tenemos como línea de WhatsApp bot o WhatsApp automático. De igual forma pueden llamar también. Eso pues es una innovación para que el usuario directamente utilice este medio y solicite su taxi. El sistema le confirma la placa, el nombre del conductor y quien lo va a recoger. Bueno, invitando a la ciudadanía de Valledupar para que soliciten sus servicios a ServiTaxi Valle Móvil, que es tu mejor opción. Ese es un eslogan que nos caracteriza. Estamos disponibles las 24 horas, los 364 días del año, porque el último día se lo damos a las chicas que trabajan con nosotros. Entonces les invitamos a solicitar a nuestras líneas su servicio de taxi.